¿Qué tal amigos? Somos banda, la nueva era y no es cualquiera. Ahí le va este videito compadre en vivo para toda la racía, lo prometido es deuda para toda la raza que nos pidió videos en vivo. Esto que se llama al 100 y dice más o menos así compadre, compa Paco, saludos a mi compa Paco, al compa Edgar por allá también un saludazo. Y dice más o menos así compadre, oye, vámonos pariente. Pórtate mal, pásala bien, mire tu vida, goza de todos los placeres sin medida, porque en el mundo solo estamos de pasada, sin avisar de pronto llega la calaca. Yo por mi parte he vivido ya de todo, mujeres pistolas, vadita a mi modo, que al cabo sé que no voy a llevarme nada, ese es mi lema y no me preocupo. De nada, pórtate mal, pásala bien, vive tu vida, pero vívela al 100, al 100, no te preocupes por el que dirán, si no te mantienen que les importan, deja a los que hablen más les salverán. Al 100, mientras haya vida, pues tú gozalá, que al cabo a la tumba la llevarás, gozaremos todos tú gozalá, tú gozalá. Pórtate mal, pásala bien, vive tu vida, pero vívela al 100, al 100. No te preocupes por el que dirán, si no te preocupes por el que dirán, si no te mantienen que les importan, deja a los que abren más les salverán. Al 100, mientras haya vida, pues tú gozalá, que al cabo a la tumba la llevarás, gozaremos todos tú gozalá, tú gozalá. Al 100, mientras haya vida, pues 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 tú gozalá. Gracias por ver el video